Hey chica, bailamos A znów w tym dniu myślałem, że już nikt nie będzie w stanie mnie rozwesetnić Nie znam nikogo kto by tak jak ty odrywał kiedyś mnie Niezrozumiele mówiąc tak Te basta oj mi corazón, te llama Bella chica bailamos Te basta oj vamos Emu cha cha Cuando more ti daró Bailando, com tu fuego Esta noche, dame tu mano, ho, que pasa, oh mamita, bailamos, hey Bailamos, bailamos, ok Perce, me dice, que tu serás para mí cuando es como si tan muy cercano y excepcional Mas en suerte, mas en suerte, lo que no hay aquí, no hay aquí Que pasa hoy, mi corazón te llama, baila chica, bailamos, que pasa hoy, vamos, hey muchacha Cuando muro, te daro bailando con tu fuego, esta noche, dame tu mano, ho, que pasa hoy, mamita, bailamos, hey Ho, che honam, nie rzuciłeś swój czar, między nami dziś będzie zmysłowa gra Masz w sobie coś, czego nie ma tu nikt, wszystko zrobię, by hiszpański umieć jak ty Oh, que pasa hoy, mi corazón te llama, baila chica, bailamos, que pasa hoy, vamos, hey muchacha Cuando muro, te daro bailando con tu fuego, esta noche, dame tu mano, ho, que pasa hoy, mamita, bailamos, hey Hey chica Hey chica Bye 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 My corazón te llama Que pasa hoy, mi corazón te llama De la chica bailamos, que pasa hoy, vamos Hey muchacha, cuando muere tu darón Bailando con tu juego, esta noche Dame tu amor mejor, que pasa hoy, mamita Bailamos, hey Bailamos